La creatina es un componente natural que se encuentra en el cuerpo y es obtenida a base de una dieta en carne y pescado. Las personas con intensa actividad física requieren una dosis mayor de este componente y por eso es importante que complementes tu alimentación con un suplemento de creatina. Durante una serie de ejercicios intensos de corta duración la creatina transforma los ADP en ATP. Los ATP o adenosíntrico fosfato son moléculas de energía disparadas durante el ejercicio dándole así una mayor reserva de energía para un entrenamiento más intenso. Y Nau Sport te presenta la versión más concentrada de este producto.